El proceso de la careta es simple para uno, porque nosotros depositamos siempre la confianza en el artesano. Se conforma lo que un equipo ya, que lo conforma el mismo artesano, que nos confesiona la careta. El grupo de los espartanos llegó a este taller. Desde entonces le venimos elaborando lo que es diseño, la misma confesión de bifra y cualquier otra cosita más que ellos quieran agregarle al bifra también por igual. Las ideas para elaborar el diseño de los espartanos, eso viene en el transcurso del año. Nos inspiramos en lograr una figura con un concepto, un concepto que pueda ser apreciado en el público del carnaval. En mi conocimiento, el color negro y el color gris va por su patrocinador Artis. Hacer el diseño me toma más o menos una cuantas horas, dos horas, tres horas y eso. La tela mayormente nosotros la compramos en China. Este año, la tela de este año se consiguió en la India. Es una tela que no es muy común. Una hoja en blanco, lápiz y con el concepto bien pendiente. Luego ya después puede darle forma a la figura. Con ese diseño los copiamos y los llevamos al modelado. Utilizamos el barro, ya que con él podemos darle la forma. Tenemos dos clases de papel, que es el papel de funda de cemento. También tenemos el periódico y el almidón. Eso es para darle la forma estructural. Luego utilizamos pintura, relleno, ferrey, masilla. Finalmente, yo me vengo disfrazando desde niño. Es tanto así que mi hijo tiene nueve años y ya tiene cuatro años disfrazándolo para los supartanos. Cada vez que se está acercando la fecha de febrero siempre me preguntan que cómo es disfraz, que cómo va la careta, que ya se hicieron los piches, que hicieron la gorra. O sea, que ya él también lleva eso en la sangre, así como nosotros los veganos.